Y en esta otra historia que ha dado mucho de qué hablar desde el martes, hoy Claudia Sheinbaum desacreditó por segundo día a la madre buscadora Cecilia Flores, quien habló del hallazgo de un predio en Iztapalapa donde según ella habría restos humanos y un crematorio, pero por segundo día consecutivo Claudia Sheinbaum la desautorizó. Ayer se mostró que esta noticia que fue de primera plana de que supuestamente se había encontrado un crematorio en la Ciudad de México, pues es absolutamente falso. Pues lo dejo el calificativo a ustedes, pónganle ustedes el nombre. Xochitl Galvez, por el contrario, apúntalo. A la activista Cecil Flores y al trabajo de la activista. No es contar que Cecilia es una mujer que les ha exhibido una realidad. Cecil Flores trabaja por su cuenta. Yo la recibí, la aprecio, pero no trabaja para mí. Eso es absolutamente falso. No trabaja para esta campaña. Y lo que sí me impresiona es lo rápido que hicieron la investigación y lo expirió. Están más preocupados por clavarme la cara a la señora Sheinbaum de su pésimo trabajo. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. No querían politizarlo, pero al final de cuentas el tema se politizó. Y en respuesta a hoy, Ceci Flores subió esta foto y este duro mensaje. Llevo un mes, 11 días y 7 horas esperando que me digan si este cráneo que encontré es de mi hijo. Lo voy a traer a la Ciudad de México porque aquí lo pueden resolver en menos de una hora. Llámenles adelante. Les juro que no es una lagartija. Y no pasó ni una hora de esta publicación y desde la mañanera Martí Batres dijo que todo, todo fue producto de un montaje frustrado. No pasaron ni 12 horas desde que se montó este gran operativo para que el gobierno de la Ciudad de México concluyera que no eran restos humanos los encontrados por Ceci Flores. ¿Por qué la velocidad en esta investigación? Porque a decir del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, había que evitar politizar el caso. No somos ajenos desde luego a la coyuntura. Lo que queríamos hacer y así lo comentamos entre nosotros y esa fue la instrucción, es preservar este evento de la politización del mismo y poderle dar certeza a las familias. Pero aún así, el caso se politizó. Desde la mañana el presidente López Obrador responsabilizó al bloque conservador de estar detrás de este hallazgo. Martí Batres, en su calidad de jefe de gobierno de la Ciudad de México, hizo una cronología de la investigación exprés y sentenció. No había ningún crematorio, era absolutamente falso, tampoco había ninguna fosa clandestina y tampoco había restos humanos. Era falso que hubiera desaparecidos, era falso que hubiera una fosa clandestina, era falso que hubiera un crematorio y era falso que hubiera restos humanos en esta zona. Una tomadura de pelo, según Martí Batres. Es entonces un montaje lo que vimos y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Declaraciones que llevaron a Ceci Flores a pedirle a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, hoy, investigar lo que esta madre buscadora calificó como el montaje de las cifras de desaparecidos en el país. Falso, 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 es lo que dice Martí Batres. Y luego habla de un montaje, ¿un montaje de quién? De la señora Cecilia Flores. Y el presidente López Obrador dice, no, se puede traficar con el dolor humano. Increíble. Increíble. ¿Y cómo para qué? Increíble. Pero como sea, Ciro, la rapidez con la que concluyeron que no eran restos humanos, sino de animales, fue asombrosa. Toda el ala de seguridad de la Ciudad de México y el gobierno federal trabajando en resolver de manera exprés el supuesto montaje. ¡Gracias!